¡Ole arriba! ¡Y todos Isaiah! ¡Ole arriba arriba! ¡Char! 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 ¡shipades! ¡Ver, mira bien! ¡A ver! Es la oportunidad de vivirlo el pastel Es la oportunidad para no tener en особенно Vamos con esta naturaleza Basta a ver los pensamientos Nos dejamos bien más Porque este tiempo También con felicidad A mí me tocaba la colora Y ahora estoy a ti ¡Viva, viva, viva! Y bailaré Si bailas junto a mí Y bailaré Quiero hacerte feliz Y bailaré Si bailas junto a mí Y bailaré Quiero hacerte feliz ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 Gracias.